Hasta de aquí, yo me voy a dejar levantar, porque es que cuando Jesús llega, hay un levantar enseguida. La obra perfecta que Dios hace y por eso seguimos en este empeño de seguir llevando el Evangelio y Santa Cruz es para Cristo, hermano. Porque si la gente no cree a la palabra, tiene que creer por los hechos. Y usted es un testimonio vivo de que Cristo vive y aquí está con su familia, aquí se sigue gozando. Pero muchos dicen, no, güey, que los médicos se equivocaron. No, es que cuando Cristo llega, las cosas cambian. Lo que ellos vieron en eso fue muerte, no pasa más de tres días, no va más. Pero ahora Cristo dijo, no, el dador de la vida soy yo. Y por eso usted está viva, para darle honra y para darle gloria a Dios. Bueno, entonces, la próxima va a ser un servicio que vamos a hacer aquí de acción de gracia. Un servicio de acción de gracia por esta obra perfecta que Dios ha hecho en su vida. Entonces, mis hermanos, muchas bendiciones. Igualmente a todos los enfermos, sepan que hay un Cristo que sana. Hay un Cristo que sana, que da vida y vida en abundancia. La fe de esta mujer, sí. Yo desde que te vi, yo dije, esta mujer tiene fe. Ella dijo, me levanto de aquí. Esta es la mujer que Cristo está necesitando. Y bueno, gracias a Dios, un triunfo grande para el Señor, para su obra y para tu familia y para tu vida. ¿Cómo te tiene Dios rejuvenecida? Mi padre, sí tengo ese pulverado. No tenía voz. Ay, padre. No podía echar a mis manos. Mire, y ahora tengo los ojos. No, ve, hermano, si lo que hay es sangre. Hay vida y vida en abundancia. La gloria sea andada a Jesucristo. Bendigo la gloria de Dios y te damos gracias, padre. Gracias por esta obra perfecta que tú hiciste, hermana Esilda. Dios mío, siga haciéndolo en todos y cada uno de los enfermos, en cualquier lugar donde se encuentre, padre. Bendigo tu nombre, Señor Jesús. Gracias por esta obra perfecta, Espíritu Santo. La gloria y la honra es para ti, Señor. Porque todo tú lo has hecho, Señor. Mi hermana la tiene en la fuerza de búfalo. Qué glorio y maravilloso es el Señor. Santo, mire qué belleza da el Señor. No, hermana, esto es grande, es maravilloso lo que el Señor ha hecho en nosotros. Muchas bendiciones a todo el pueblo de Cristo. Estas son las cosas que nos mantienen vivos, echando hacia adelante y sabiendo que tenemos un Dios vivo. Dios vivo que trabaja por su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Damos gloria a Dios. Bendiciones.